¿Qué onda amigos? En el video de este video tengo un nuevo manga al canal llamado Me Convertí en el Tirano de un Juego de Defensa. Espero les guste, ya saben, denle like y suscríbanse para más contenido. Bueno, vamos a leer un nuevo manga que se llama Me Convertí en el Tirano de un Juego de Defensa. Lo completé. Genial, lo completé. Lo completé, jodanse. ¡Por fin pude completar este maldito juego! Shang Dong, wow, está loco, lo completó. Fluffy Fluffy, el primero en el mundo. ¡Felicidades, felicidades! El juego que impulsó una nueva dificultad casi imposible, Defensa del Imperio. Y hoy, luego de 10 años de su lanzamiento, alguien por fin logró completarlo. Y lo mejor, esa persona soy yo. Se los dije, ¿verdad? No importa qué tan difícil un juego pueda ser, existe para completarlo. Soy un streamer de gaming. Y un streamer que solo juega cosas difíciles de combate. Nerd Clásico, suscriptores, 2.34 millones. Video 172. Incluso mi idea es Nerd Clásico. Gracias al cielo, Fox. Gracias por la oportunación de 300 dólares. No, no. Todo esto es gracias a ustedes, chicos. En verdad me esforcé mucho. Fui la primera persona en completar este juego de dificultad absurda que nadie logró en estos 10 años desde su lanzamiento. Ay, si les soy sincero, mis mecánicas son un poco... No, solo jodidamente épico. No hay mejor logro para un gamer. Pero si tuviera que arrepentirme de algo... Es triste que la Santísima tuvo que morir en la batalla final. Para un personaje de rango Aire, ella ayudó mucho. No sé si es por lo que los espectadores se conectaron mucho con los jugadores que jugué. Pero esperaba que todos los personajes sobrevivieran en la batalla final. Sin embargo, al final, todos excepto Lucas, el personaje principal, murieron. Bueno, mi objetivo no era mantener a todos los personajes vivos, sino llegar al final. Con el jefe final, la princesa del lago que no puede dormir, el juego se terminó. Sin embargo... Último nivel completado. MVP de nivel Lucas. Dificultad infernal. Modo Iron Man completado. Rango primero mundial. Nome del jugador nerd clásico. Lucas se mantuvo en esa posición. Enfrente del jefe que acababa de matar. Encima de la montaña de cadáveres de aliados y enemigos. ¿Por qué sería así? A pesar de que solo era un personaje de un juego, su figura se veía triste. Algo se siente mal. ¿Desarrollador no debería dar un premio o algo? ¿Por qué me tendrían que dar un premio de la nada? Ellos intentaron hacer que este juego sea imposible, aun si lograste demostrarles que los venciste. Así que te mereces algo. Me preguntaba a qué era a lo que te referías. Pero vamos, ¿por qué tendrían que darme una recompensa? Ni siquiera lo necesito. Mientras me puedan divertir con todos ustedes, chicos, es más que suficiente para mí. Lol, mire esa avaricia en sus ojos. Apuesto a que él tomaría sin dudar el premio si es que se lo dieran. Se nota que quieres algo a cambio, hombre. No es así, chicos. El señor A desapareció hace mucho. Él no hizo ninguna secuela en 10 años. No hay forma de que me dé algo a cambio. Director, señora. Hola, señor del clásico. Soy el director de defensa del imperio. ¿Eh? ¿Qué? Primero, me gustaría agradecerte. Me rendí en pensar que alguien lograría completar esto. ¿Es él en verdad? Pero verte lograr completar el juego en verdad me alivió mucho. Gracias de nuevo por ello. No, no hay necesidad de agradecerme. Me alegra que aún tengamos un poco de esperanza. ¿Esperanza? ¿Está haciendo defensa del imperio 2 o algo así? Hablemos. Has demostrado tu habilidad y valía. Por favor, ven con nosotros y ayúdanos. ¿Habilidad, valía? ¿Sólo busca atención? No hay forma de que el creador del juego estuviera en mi stream. Creo que solo debería expulsarlo. ¿Director? O debería decir autoproclamado director. Entonces lo que estás diciendo es... Ahora mismo... ¿Qué está pasando? ¿Acaso jugué mucho? Bueno, estoy seguro de que mis espectadores llamarán por ayuda si me desmayo o algo. Gracias por jugar, defensa del imperio. ¿Qué? ¿Fue ese sonido? ¿Pero qué carajos es todo esto? ¿Esto es... ¿El olor de la pólvora? ¿Esto es... ¡Maldita sea! ¡Valen con todo esto! ¿Qué es todo esto? ¡Bloqueen! ¡Deténganlos! ¡No pueden subir aquí! ¿Pero qué carajos está pasando aquí? Esto es... ¿Están en medio de una guerra? ¿Su Alteza Imperial? ¿Está bien, señor? ¿Él es un soldado enemigo? ¡No! ¡No te acerques! ¡No dije que no te acerques! ¡Por favor, no me mates! ¡Me disculpo, Su Alteza! ¡Por favor, tenga piedad conmigo, Su Alteza! ¿Qué le pasa a este anciano? Oiga, señor... ¡Primero cálmense y... ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿Eso fue una bomba? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Por aquí, por aquí! ¡El enemigo se acerca! ¡Deténganlos! ¡No pueden escalar hasta aquí! ¡Ah! 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 ¿Una araña? ¡Los asaltantes ya están aquí! ¡Inmovilícenla! ¡Psss! ¡Mi cuerpo! ¡No se mueve! ¿Esto es un sueño? ¿O estoy adalucinando? Esta situación es imposible ¡No me jodan! ¡Morir así es una mierda! Su Alteza El negar la realidad ¿No es eso una acción un poco cliché? Su Alteza ¿Por qué está así? ¿Está herido? Tu cara se me hace conocida ¿Bucas? Lo sabía Entonces te lastimaste la cabeza Pero en verdad estoy feliz Que finalmente me llamaste por mi nombre A pesar de servirte como tu guardia Por toda tu vida Nunca pudiste recordar mi nombre ¿Qué? ¿Es el verdadero Lucas? Espera, eso no significa que Puede ser que esto es ¿Dentro de la defensa del imperio? Estoy jodido Este es el juego con la dificultad Más difícil de todas Apenas lo completé antes de llegar aquí Defensa del imperio Este es un juego Donde necesito terminar con todas Las malditas horas interminables de monstruos Que vienen por nosotros Es un juego demasiado difícil de defensa ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy dentro del juego Su majestad imperial Lucas El enemigo que nos está invadiendo ahora Es el ejército de la araña negra Esta base de operaciones está a punto de colapsar Pero Estas arañas no están activas cuando baja el sol Y el sol se ocultará en 30 minutos Por lo tanto Hasta entonces Por favor Haga todo lo posible para retenerlo Su majestad ¿Por qué está intentando protegerme? ¿Cómo fue que me llamaron? ¿Su majestad imperial? ¿Quién soy ahora? Él sigue respirando ¡Traiga una camisa por aquí! Finalmente se ocultó el sol El ejército de la araña negra Ha empezado a retirarse Su majestad Lucas ¿Sí, su majestad? ¿Cuándo y dónde estoy? El último día de febrero del año 649 Del calendario imperial Esta es una base de operaciones de avanzada De cruce Una ciudad fortaleza Entonces Mañana debe ser el primer día de marzo del año 649 Eso es correcto Marzo primero del año 649 del calendario imperial Los monstruos pasarán por la base de operaciones Es una situación extremadamente familiar Un lugar extremadamente familiar Por supuesto que lo era Ya que durante la mitad del año Que pasé jugando En defensa del imperio Fue la misma localización Y tiempo del tutorial Que jugué cientos de veces Y yo Soy Ash Mi nombre es Ash Ash von Heather River Black Eso es correcto Su majestad ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser este bastardo? El tercer príncipe loco del imperio El peor comandante que causó Que la mayoría de los soldados Murieran en la ciudad fortaleza Y El personaje que encuentra su final En el tutorial Ash von Heather Ever Black ¿Por qué mierda tenía que ser yo? ¡Mierda! Domitón exclusivo del comandante Ash estúpido idiota Deberías haberte quedado adentro de la ciudad fortaleza ¿Por qué tenías que salir? Me voy a volver loco Juego clásico de defensa Defensa del imperio La razón por la que este juego es conocido Por tener una dificultad de pesadilla es Con la mayor dificultad Denominada como infierno Y el modo hombre de hierro Que te fueres a guardar tu progreso Es porque la dificultad nombrada Hombre de hierro infernal Que combina a los dos Y yo soy el único que ha completado ese modo Sin importar en qué punto del juego esté Estoy confiado en que puedo demostrar mis habilidades Excepto por esto Excepto por la sección del tutorial Ventana del sistema Esta parte es imposible de completar El tutorial fue diseñado para que falles Sin importar lo que hagas Porque la historia empieza una vez que Lucas escapa de la invasión En este juego que dura 3 años El ejército de la araña negra Son monstruos que puedes empezar a cazar Una vez que estés en la mitad del año 2 ¿Cómo voy a poder completar esto Cuando recién empecé el juego? Concentrate nerd Este es un juego que he completado antes Si pongo todo mi conocimiento y experiencia Seguramente seré capaz de encontrar una solución No hay nada Ah, mierda Estoy acabado, ¿no? ¿Qué? ¿Nivel 55 y nivel 60? ¿Y hay más de mil? ¿Qué está pasando? Nivel 60 Asaltante araña negra 912 Nivel 55 Destructora araña negra 196 Reina araña negra 1 Además, los monos del castillo Tienen una durabilidad pésima Y lo único que puede usarse Es este cañón de maná Así que ¿Qué tengo que hacer con esto? Nuestras oportunidades de ganar son mínimas Tengo que encontrar un método Que tenga una chance de éxito mayor Relájate, relájate Si juegas en el modo hombre de hierro Se vuelve imposible guardar o cargar el juego Así que En el momento que lo arruines Tu juego entero se terminó Por eso Lo importante es encontrar La forma de acción óptima En cada segundo Ya que he jugado este juego Por medio año Sé algo Eso es Cómo moverme en cada situación Y así Es una forma de sobrevivir Algo que tenga una oportunidad de éxito Algo que me dé Algo más de certeza Buscaba esto Lucas ¿Dónde estás Lucas? Sí, su majestad Estoy aquí ¿Qué pasa? Rápido Trae al grupo que está bajo mi mando directo ¿No? Por equipo ¿Se refiere a los guardias, su majestad? Nunca los has convocado antes ¿Por qué de repente? Acállate Voy a buscarlos Encontraré una forma de encargarme de esto Bien Así que todos están aquí Son caras familiares Lily Ken ¿Y Damien? Bueno, deberían ser caras familiares He visto He visto los eventos donde mueren interminables veces Pero ¿Por qué está hecha una bola? No Él es así porque perdió a un compañero hoy Por favor, entiéndalo Ahora que lo pienso Él era así en el tutorial también Ya que él fue infectado con una condición de estado normal desde el principio Él fue el primero en morir Recuerdo que no lo pude usar Incluso aunque era el curandero El rol más importante Bueno, primero Voy a usar el tiempo ahora Para explicar a todos ustedes cuál será su rol mañana Primero Lily Sí, su majestad imperial Lily es una maga capaz con ataques de tipo fuego Ella es la principal DPS del grupo Capaz de usar ataques muy poderosos uno detrás de otro Usarás nuestro escudo Bloquearás los ataques de las arañas como nuestro principal tanque Pero su majestad imperial Yo soy un mago Para ti, Ken Ken es un caballero con escudo capaz de atraer la agresividad en la vanguardia Y usa la burla en área para atraer la atención Y recibe ataques con su cuerpo Él es un tanque Te infiltrarás en el centro de información y causarás disturbios ¿Información y disturbios? Siguiente, Demian Demian, como dije anteriormente, es un curandero Una crece absolutamente necesaria para el juego Desde este punto, será el sniper del grupo Tendrás que darles a los objetivos importantes Por último, Lucas Comandarás a los soldados restantes y te quedarás en la vanguardia ¿Eh? ¿Por qué? Digan algo, niños ¡Mierda! ¿Esto llamas un plan? ¿Estabas diciendo todo esto en serio, su majestad? No, nos has puesto en una situación peligrosa por sus comandos erróneos ¿Y dices esta mierda? Pero ese no fui yo, fue el bastardo de Ash Sí, puede sonar como una locura Pero esta etapa no se puede completar con métodos convencionales Eso significa que no hay otra forma de completarlo que no sea una locura, ¿verdad? Así que, Ken, no puedo retroceder ahora Para el hijo del emperador, el supremo oficial comandante de este lugar ¿Estás mostrando insubordinación? Su majestad, yo solo estaba... Así es, Ken La persona que está enfrente de ti Es ese tipo de loco psicópata, Ken Al final, si pierdo la iniciativa, estaremos acabados Ya que mi plan es un acto imprudente sin sentido Necesito hacer que me sigan sin dudar Pero todos tienen la habilidad de completar sus misiones, ¿no? Ya que terminé entrando en el cuerpo de este psicópata He decidido actuar como uno ¿Y tu imbécil? Está claro que el príncipe es un loco ¿No sabe lo valioso que es un mago? ¿Cómo se supone que entremos a una batalla con este tipo liderándonos? Eso Sí, es eso No sé si el desarrollador lo puso como chiste o no Pero todos los personajes de tutorial tienen una característica escondida Características especiales que contradicen completamente sus roles Lily Te cortó una espada cuando eras niña, ¿no? Cuando la horda de Gómez invadió tu aldea Después de ese incidente, ganaste la característica piel de fuego Piel de fuego Una característica creada por el miedo extremo a las armas afiladas Puedes esquivar ataques físicos cambiando tu cuerpo para que se vuelva fuego Cada vez que lo esquivas se consume mana Mientras tengas suficiente mana, puedes esquivar cualquier ataque físico ¿Estoy equivocado? Una característica de tanque en el personaje principal ofensivo No había ninguna manera de utilizarlo en el juego Pero ahora esto es la realidad Y pienso usar esta característica al máximo ¿Una etapa imposible de terminar? Entonces, mi única opción es usar trucos Jeje Como dijo el hijo de puta que me tiró aquí Voy a terminar este maldito juego Y cuando lo logre, te voy a tomar del cuello de la camisa Y te voy a dar unas nalgadas como la perra que eres Disculpame, usé un método poco crudo para probarlo No, está bien su anteza, pero ¿cómo sabías eso? Eso no es lo importante ahora Lo siguiente es Ken ¿Sí? Eras un ladrón de mala muerte cuando eras niño Eres de los barrios marginales, tenías que alimentar muchas bocas Apuesto a que te costó convertirte en caballero ¿Cómo sabe eso? Como dije, eso no es lo importante ahora Lo importante es lo que puedes hacer con eso Método de supervivencia de un ladrón de mala muerte Son hábitos de tu época como ladrón Puedes deducir tu presencia cuando enfrentes un peligro O también para evitar atraer la tensión Consume mucha salud en cada uso Puedes ser sigiloso cada vez que quieres, ¿no? Puedes esconderte y evitar la tensión Contéstame O necesito hacer otra demostración No, señor Tienes razón, puedo Bien, entonces también tendrás que poder cumplir mi otra orden Y finalmente Demian Tú eres la persona más importante de este plan Tienes ojos extremadamente buenos, ¿no? Por eso pudiste ver nítidamente La muerte de tu amigo Era mi amigo en el pueblo Éramos del mismo orfanato En el medio de la batalla Se sacrificó por mí ¿Y por qué? ¿Por qué nos trajo aquí, Su Alteza? ¿Por qué? ¿Cuál es su gran objetivo? Nuestras pobres vidas Solo son un entretenimiento para ti Por favor, devuélveme a Van Por favor, quiero a mi amigo Devuélvemelo Me puedes culpar, Demian Si hace falta, hasta me puedes despreciar Pero tu amigo Van Usó su vida para salvar la tuya ¿Solamente te vas a quedar aquí O vas a esperar a la muerte? Solo por estar cerca de morir Por un comandante basura ¿De verdad vas a abandonar la vida Por la que se sacrificó tu amigo? Tienes que resistir con todo lo que tienes Y te tienes que vengar Mata a las arañas Sal de aquí con vida Y enséñame una lección Demian ¿Quieres matar a esas malditas arañas? Sí ¿Quieres matarme a mí? Sí Bien Te prometo que si salimos vivos de aquí Voy a hacer que tú seas el que se lleve mi vida En el momento que tenga que ser Su Alteza Si el plan falla, igual vamos a morir todos Si eso pasa, voy a dejar que seas tú el que me mate Lo prometo por el honor de la familia imperial Con un día está bien Así que, por favor, sigue mis órdenes A veces es necesario usar el odio como combustible Aunque sea Odio hacia mí No voy a poner excusas Por mi error crítico de juicio Casi elimina a nuestro ejército Pero si seguimos mi plan Vamos a poder hacer que esas arañas retrocedan Puede ser poco Pero tenemos posibilidades de ganar Así que solo una vez Solo una vez Crean en mí Síganme Realmente tenía la mano completa No sé si va a ser una escalera real O una escalera de color O si va a ser una mierda Pero mi única opción es apostar todo El ejército de arañas negras está viniendo Los monstruos están marchando hacia nosotros ¿De verdad va a estar bien, Su Alteza? No se preocupen Hagan lo que les dije Sí, señor El plan es simple Mientras los miembros del grupo ganan tiempo Vamos a encontrar a la reina que les da las órdenes Y entonces Vamos a despedazar la cabeza de la reina con este cañón de maná Sacándole sus restricciones Le amplificaremos su poder mágico a la fuerza Esto debería darle un buen golpe incluso a la reina El problema es la ubicación de la reina Tenemos que encontrar a la reina que está tan lejos ¿Por qué no lo podemos ver a simple vista? ¿De verdad es esto posible? Creación de mapas Sí lo es La habilidad de Ash Creación de mapa Es la habilidad que permite a uno ver un área entera en la forma de un minimapa Cuando vi estas estadísticas basura por primera vez Estaba un poco sorprendido Pero al menos es un alivio que tenga una habilidad Veamos ¿Dónde se están escondiendo? Si pudiera encontrar la marca del jefe ¿Qué? La marca del monstruo jefe ¿No está aquí? El propósito de esta misión La reina del enemigo No está en el mapa Toma esto Conseguí todas las pociones de resistencia que quedaban en la fortaleza Tienes que salir y llamar su atención ¿Crees que puedes hacerlo? Lily Le he dado un rol doloroso En el momento en el que las arañas pasen por la unidad de artillería Espero que uses tu habilidad piel de fuego para bloquear la entrada Puedo hacerlo Puedo hacerlo Información Deben resistir Conseguiremos tiempo hasta que su majestad se encargue de la reina Esta expresión seguramente significa que Su majestad ha terminado con todas las preparaciones Ejército Esperen Chicos Yo no ¡Fuego! Bien Calma En primer lugar El objetivo del tutorial no es matar al monstruo jefe No es una sorpresa que el monstruo jefe no aparezca en el mapa Él probablemente aparezca cuando haya un ataque en gran escala Ellos tienen una retirada segura Los guardias están preparados en caso de que pase algo Ese es el único lugar en donde la reina puede estar Demian ¿Sí? ¿Por ahí lo ves? Sí Veo unas arañas en los alrededores No están haciendo nada Pensé que era una probabilidad Pero podría ser La reina debe estar entre ellos ¿Puedes encontrarla? La reina ¿Están hablando del monstruo que tiene la parte inferior del cuerpo como la de una araña Y la superior como un humano? Lo encontró Precisamente eso Pero es un poco escalofriante No hay necesidad de estar asustado Será golpeado por este cañón y morirá La unidad de artillería ¡Apunten al suroeste! Demian y yo deberíamos apuntar con precisión La carga de maná está completa Podemos disparar cuando dé su comando Bien Demian, agárralo Yo Su majestad ¿Qué? No tengo la confianza Nunca he hecho este tipo de cosas antes Así que hacer esto de repente Demian Puedes fallar Yo tomaré toda la responsabilidad Incluso si fallas y se arruina todo Está bien Yo tomaré toda la responsabilidad Todas las consecuencias son responsabilidad de los comandantes Los soldados solamente tienen que hacer lo que se les comanda Todo lo que tienes que hacer es tirar el gatillo Eso es todo Vas a vengar a Van Vengar a Van El rasgo Ojo de las mil millas Ha sido activado Eso es Demian Conviételos en pulpa ¡Golpéalos! Explorador Ha dado en el objetivo Le ha dado con precisión en el medio de los monstruos Eso es Este amigo sorprendente ¿Estás seguro que fue tu primera vez? Solo hice lo que me indicaron En el momento que tiré del gatillo Mi cuerpo se empezó a mover por cuenta propia ¿De qué estás hablando Demian? Eso es gracias a tu rasgo Ojo de las mil millas Un rasgo que se dio por error de Dios Serás capaz de ver cualquier cosa que desees Y podrás darle a cualquier cosa que quieras Precisión más 999 Un rasgo completamente roto La habilidad de siempre darle a tu objetivo En el juego Él fue un personaje que nunca usó un arma Pero aquí Todo lo que tiene que hacer es sujetarla Ellos recibieron la fuerza completa de mi ataque Como esperaba yo ¿Qué es eso? ¿Por qué se siguen moviendo? Su majestad Se están moviendo ¿Qué? Por ahí Hay un enjambre de arañas Se están moviendo ¿Eso es? ¿Una formación cuadrada? ¿Por qué están yendo con todo? Las arañas se mueven ¿No le dimos a las arañas? ¿Por qué esta ilesa? No es posible Es un desastre Las arañas Van todas juntas a la unidad de tricería Mierda Veste las órdenes desagradablemente rápido, reina Mierda Solo me queda una poción Debería huir ¿Qué? ¿Qué? Le he dado Le dimos a la reina Las arañas se siguen moviendo La reina sigue viva ¿De alguna forma Carecemos de daño? La reina original Del ejército de la araña negra Debería de morir Por uno o dos golpes De este artefacto Después de todo La reina no es tan fuerte Como los mobs de combate Pero la reina De la etapa de tutorial No tengo información de ella ¿Qué pasa si sus estadísticas Son diferentes? ¿Qué pasa si tiene Una característica especial? ¿O qué pasa si No puede ser asesinada? ¿Entonces qué debería? Su majestad imperial Debido a los usos excesivos El núcleo de maná Ha llegado a su límite También ha recibido Mucho daño El cañón No podremos seguir Disparando más Como pedijimos Estás hablando Estás hablando demasiado Así que ¿Cuántos tiros más Podemos disparar? Un total de cinco Ya que disparamos Dos Quedan tres más Tres tiros No tenemos otra opción Más que matar A la reina araña Con solo tres disparos Y además En los ojos de Demian Se ve que el ojo De las mil millas Tiene efectos secundarios Un máximo de tres tiros ¿Será capaz de hacerlo? Afortunadamente Los muros Del centro del castillo Están haciendo Un buen trabajo Resistiendo Un demoledor Se acerca ¿El qué? ¿Un demoledor Está intentando pasar? Mierda No había nada De esto en el juego ¡Defiendan! Concenten todos Sus ataques En el demoledor No Los muros Del castillo Colapsarán Todos Saquen sus armas Bajaremos Al primer piso Háganlo todos juntos Los que bajan Lo están haciendo Para protegernos Necesitamos seguir Disparando a la reina Antes de que Estos bastados Lleguen a la unidad De atillaría Debemos matar A la reina Las preparaciones Para disparar Están listas Demian Golpe confirmado En la reina Araña negra Pero Esta sigue viva Recargan El siguiente disparo Inmediatamente Rápido Protejan A la unidad De atillería Debemos proteger Al príncipe imperial Las bajas Seguían aumentando No sabía No sabía Que cuando Estaba jugando Este juego Este lugar En donde los humanos Vivían Número de fuerzas 142 El hecho de que Las muertes No eran simplemente Un número Sino que Está acompañado Por estos Horrorificantes Gritos Y olores Cerrando ventana De estado Este ritmo Todos Peguen el cañón Necesitamos Defiarlo Cinco tiros Colapsará Antes del cuarto Disparo ¿Qué debería hacer? Un método Para superar esto No me viene A la mente ¡Ey! Estúpidos Monstruos Estoy justo Aquí Mírenme Ese es Ken Soy Ken Un caballero Del imperio Es por aquí ¿Por qué no vienen Y me encuentran? Rasgo Método de supervivencia De un ladrón De poca mota Ha sido activado Espera Ken Tu salud restante Salud insuficiente La activación del rasgo Ha sido cancelada Mierda No debería haberme Confiado Escuchar claramente El horrible sonido De la carne Despedazándose Incluso desde tan lejos Mis órdenes Fueron incorrectas Se llevaron A la preciosa vida De otra persona más ¿Quién avanzó? La línea de defensa Avance sin dudarlo En lo más mínimo No fue solo Ken Todos los que están Ahí fuera Están perdiendo Sus vidas Por una orden mía Los estoy matando A todos No más que eso Yo Mientras jugaba esto Siempre tiraba Mis fuerzas Como carnada Siempre que era necesario A este maldito juego Lo diseñaron así ¿Vas a ubicar Al grupo 2 En este lugar? Para salvar a alguien Para obtener un objeto Para terminar Una misión secundaria Para conseguir un logro Alguien tenía que morir Y yo los mataba Felizmente En cada acción Y moral que hice No me cuestioné Nada Pero ahora me doy cuenta Paren Me doy cuenta Del significado Que tenía En las acciones Que cometí hasta ahora Dije que paren Malditos monstruos La verdad es que Cada muerte Es acompañada Por un dolor atroz Paren No van a parar Los monstruos No se detendrían Solo por unos gritos ¿Cómo te atreves A apuntar al príncipe? ¿Está bien Su Alteza? Así es Solo hay un método Para hacer Que paren Estos monstruos Matarlos Antes de que nos maten ¡Su Alteza! Cargaron el cuarto disparo Pero Demian No puede Demian ¿Puedes disparar tú? Sí, su Alteza El cuarto disparo Impacto En la cabeza De la reina Completamente Pero La maldita reina Sigue viva No Estos ataques No sirven El cañón Llegó a su límite Si lo disparamos Una vez más Va a explotar El mismo cañón Igual Ya se terminó Solo rindámonos Este es el final El cañón está A punto de destruirse Nuestra línea De defensa Colapsó Y nuestro tirador Ni siquiera Puede abrir los ojos ¿Se terminó con esto? ¿Ya no queda Ninguna esperanza? No Definitivamente Logramos hacer daño Se desprendió La piel de la reina Explorador A pesar de estar En esta situación Fue fiel a su rol Hasta el final Si disparamos Una vez más Podremos matar Su Alteza Colapsó El mundo entero La esperanza Ha de completarlo Todo Su Alteza Su Alteza Lucas Su Alteza Está herido En alguna parte Eso tendría Que decir yo ¿Estás bien? Su Alteza Lo recuerda Fue algo Que ya pasó Hace 20 años No puedo acordarme Como soy un jugador Que acaba de tomar La posesión De este cuerpo No tengo Ningún recuerdo Tuyo O de mí Cuando Su Alteza Me asignó Como su guardia Su Alteza Me dijo En este mismo lugar ¿Qué dije? Incluso si no me puedo Volver el emperador Me voy a volver El hombre más genial Del mundo Así que Como vas a ser Mi caballero Tienes que apuntar A volverte El caballero más genial Aunque fue En una época En la que todavía Era un chico En crecimiento Su Alteza Sus palabras Me conmovieron tanto Que todavía Las llevo conmigo Todo el tiempo Hasta este día Su Alteza Confío en usted Incluso en esta situación Cuando sea En donde sea No aguanta Lucas El personaje principal Eres el que va A salvar al mundo No puedes morir En un lugar como este Por ahora Tengo que ver Cuál es la situación Este lugar está Abajo de la unidad De la tellería Como cuánto tiempo Estuve inconsciente Temen todos Los hombres De artillería Por suerte Parece que No recibieron Heridas mortales Pero no se puede Decir lo mismo Del cañón Ahora que lo pienso ¿Cómo seguimos vivos? ¿Qué pasó Con las arañas? Su Alteza Todavía no se terminó ¿No? ¡Lily! No podré detenernos Por mucho más Puedo bloquear La entrada Por ahora Pero Pronto los monstruos Descederán Y romperán los muros No tenemos tiempo ¡Rápido! No hagas que nuestras muertes Fueran por nada ¡Preparados No tenemos nada! Moriremos Bajo las patas De las arañas ¿No es eso mejor En esta situación? Tenemos que tirar El dado Incluso si eso Significa que Moriremos En llamas ¿Cómo seremos Capaces de apuntar? No podemos Ver afuera No es posible Que le demos A la reina Incluso el apoyo Del cañón Se fue Entonces Sujeta el cañón Con tus manos Si no tienes dientes Tienes que masticar Con las encías No hay necesidad De apuntar Demian Solo necesita apuntar Carga el último disparo Es una orden Entendido No sé exactamente Cómo funciona Su obvidad La evidencia Pero mientras Demian Dispare El disparo Será corregido No tenemos Otra opción Más que creerlo Demian Esta es la última vez Solo necesitas Disparar una vez más Solo una más Por favor Esfuérzate una vez más Su acteza ¿Cuál es el significado De todo esto? No importa lo que haga Nada cambia Si le disparas Una vez más Ese monstruo morirá No Eso no es De lo que estoy hablando Digamos que aprieto El gatillo una vez más Y esa reina araña Muere Entonces ¿Qué cambiará? No importa lo duro Que trabaje Lo mucho que lo intente El mundo siempre Se lleva algo de mí Demian Quiero parar ahora No quiero vivir así Nunca más Quiero ir a Demian ¿Crees que el mundo Es irracional? ¿Crees que si incluso Superas un gran obstáculo Seguir viviendo Será un infierno? Sí Entonces Deja de decir tonterías Idiota Si este mundo Tiene una dificultad Es el nivel infierno Y es uno Y es uno en donde No puedes guardar Ni cargar tus datos No era un juego Ya que desde el principio Este mundo ha sido un infierno Y no podías volver A recuperar lo perdido Es uno irracional Y ridículo Y nada va Como uno quiere Así es la vida ¿Quién no sabe eso? Estamos viviendo En un escenario devastador Y estás intentando Dejar de luchar Entonces ¿Qué? ¿Vas a quedarte En cuclillas Hasta que Seas asesinado? ¿Solo por eso? ¿No? Tenemos que seguir peleando Hasta el momento En el que muramos Voy a pelear Voy a seguir comandando Hasta mi último aliento Si quieres irte y morir Apuñala tu cuello Con esta espada ahora Pero si eres un cobarde Sin coraje para hacerlo Entonces Vuelve el teme Mi gatillo Deja de mirar A tu amigo muerto La única cosa Que necesitas hacer Es seguir mis comandos No Usa esa razón Para vivir Tú eres mi pieza De ajedrez Mi clave Mi gatillo Eso es todo Lo que necesitas hacer Y eso Todo lo que necesito De ti, Demian Ajax Ha desblocado Una habilidad Habilidad pasiva Comandante indomable Esta es una orden Mi gatillo Dispana a esos monstruos En la cara Sí, su alteza Seguirá su comando Está cargado Pero No es posible Enfriar el cañón A este ritmo Muévete Yo los ascendé Su alteza Es extremadamente caliente Si lo tocas Será mucho peor Que una quemadura normal Es mucho mejor Ser quemado vivo Que morir Y caer En las flamas Del infierno ¿Estás listo, Demian? Su alteza No puedo ver Está bien No siento mis manos Está bien Todo está bien, Demian Ayuden a su majestad Demian Dispana Golpéalo Golpéalo Una tarea imposible En primer lugar Un disparo Disparado a un enemigo Que no puede verse Desde abajo De la fortaleza caída Es imposible Que ese disparo Le dé Aún así El disparo Voló directamente Hacia la reina araña Ignorando La diferencia De elevación Ignorando La distancia Ignorando Dos cientos de miles De monstruos En el camino Como si se tratara De una representación De un resultado elegido Voló hacia la reina araña Que estaba gritando De furia o temor Y aterrizó En la cabeza De la reina Sin ninguna imperfección El disparo Limpiamente Le voló la cabeza A la reina araña Y bueno Ahora sí Lo voy a dejar por aquí Y nos tocaría El capítulo 8 Y eso es todo Por ahora Bye bye